¡Vení! Te digo que algo pasa. ¿No podés decirme qué pasa? A ver si te lo puedo solucionar desde acá. No, quiero que veas. ¿Que vea qué? ¡Vení! Mirá que voy, ¿eh? No, no vengas. ¿Cómo que no vaya? Claro que voy a ir. No, mami, por favor, no vengas. Nati, ¿qué es ese ruido? No habrás roto la cajita de música, ¿no? Total, no era, linda. ¿Cómo era? ¿La rompiste? Dale, Nati, abrí. No fui yo, ma. Fue el Rafles. ¿Rafles? ¿Qué es ese ruido? Nati, ¿quién es Rafles? Abrí la puerta, dale. Cuando te vi, supe que eras mi amigo. Y desde ese día estás conmigo. Dabas esos saltos. Me conocías. Ya estamos juntos para toda la vida. Natacha.